Hola amigos, buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro vlog aquí con nosotros, su familia. ¿Y qué les iba a contar? El día de hoy ando con un outfit. Voy a hacer ejercicio, amigos. Me motivó mi amiga Andrea, así que vayan a su canal, en la parte de ahorita se los dejo. Creo que ya les había contado ayer, espérenme, le voy a bajar a la tele porque está algo fuertecillo. Y voy a comenzar el día de hoy. No eran mis ojeras, es que es por la sombra. Bueno, no por si tengo. ¿Y qué les iba a contar? Amigos, ahorita que me levanté, ya me había despertado. Obviamente estaba yo ya en el cuarto, con los pequeños, con Katy porque le llaman un seguidor nuevo. Y este, de repente lo bueno que esta puerta que tengo aquí se cierra. Tiene una... Tiene una... De aquí la cierras y ya no se puede abrir por fuera. Entonces, al salir para acá, porque dije, me voy a poner a limpiar la sala para hacer ejercicio aquí, porque Liam aún está dormido. Y me doy cuenta que mi puerta está abierta. Les voy a enseñar cómo estaba abierta, miren. Tiene esta llave. Esta no lo tenía, pero ese fue error mío. La puerta estaba así cuando me levanté. Vean. Entonces me levanté y me espanté. Entonces le hablé luego, luego a Sergio, amigos. Le estaba enseñando. Le hice videollamada. Le estaba enseñando eso. Y me dijo que tal vez pudo haber sido el aire, pero yo no creo que fue el aire. Porque esta cosita, pues, tienes que manipularla así de lado para que se abra. Esta, la de abajo, se abre por fuera. Esta, no sé. Si yo pongo esta y le pongo seguro aquí, la de afuera ya no abre. Pero si no tiene el seguro, de aquí se abre. Tengo cámara en la puerta, miren. Es una cámara de sensor. Vean, es esta. Y ya estuve viendo desde mi teléfono porque me manda... A ver, espérenme. Me está hablando Sergio. ¿Abriste la puerta tú? Sí, sí. Ay, ya no recuerdo lo que estaba diciendo. Pero ajá, como le decía a Sergio, ahorita me volvió a hablar para eso. Le dije, alguien tuvo que manipular la chapa para que se abriera. Aunque no tenía el seguro de arriba. Ese fue súper, súper error mío, amigos. Anoche bajé la basura y yo creo que dejé abierto nada más puse la cadenita. Sergio dice que a menos que a lo mejor un vecino, nada más tenemos uno de aquí a un lado. Bueno, la familia. Se haya equivocado y lo haya abierto, pero no aparece en las cámaras. Él ya estuvo viendo todo el tiempo. Te avisa cuando hay alguien, pero también puedes ver todo lo que ha pasado desde... No sé cuántos días. Ajá. Entonces, no sé. No sé qué sería. Él ya revisó bien las cámaras. Yo no le revisé, nada más revisé las alertas que te manda cuando alguien está cerca. Porque te detecta. De hecho, cuando yo bajo a la basura, también me detecta. Ahí marca como unos puntitos rojos. Y de hecho, yo estaba pensando... Ya no le dije a Sergio, pero yo estaba pensando en poner una chapa de... Porque la chapa nosotros la pusimos. Una chapa de... De dígitos. Pero no sé. Me da un poquito de desconfianza. No sé, no sé. Ahora sé que nunca he tenido una de esa. Cuéntenme ustedes que... Si alguna de ustedes tiene esa chapa, sí me la recomienda. Pero les digo, como todos modos, esta puerta tiene su seguro. Pues no nos preocupa tanto, pero aún así. Pero ya eso me va a quedar de experiencia de todo el tiempo estar cerrando muy bien la puerta, amigos. Porque no es por nada. Aquí donde nos mudamos, sí he escuchado algunas cosas que me dejan así. ¡Wow! Pero bueno, eso mismo se dice del Bronx. Todas las personas que vivan en Queens, en otros lados de Nueva York o a las afueras. Saben que se escucha, se habla muy mal del Bronx. Bueno, la zona donde yo vivía era una de las mejores zonas del Bronx, diría yo. No la mejor, pero una de las mejores, la más tranquila. Pero aún así se escuchan cosas. Fuera de otros lados. Es como se escucha de Queens, como se escucha de Brooklyn, como se escucha también de New Jersey. Pero pues bueno, hay que tomar nuestras precauciones. Y pues me va a quedar esto de experiencias. Así que se los comparto para que a ustedes no les pase, amigos. Siempre asegúrense de echar los dos seguros. Tres, cuatro, cinco, cuatro. Amigos, ya terminé con mi rutina. Solamente fueron 15 minutos. Y véanme, estoy sudada. No tanto como otras, pero no quiero comenzar así con 40 minutos, 30. Porque no me quiero devastar. No quiero hasta que se me vaya a bajar la presión y todo. Estuvo súper buena. Es una rutina de ahí que tienen en esa aplicación que les platiqué. Y pues, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal. A ver cuánto tiempo aguanto. La otra vez creo que nada más aguanté tres semanas haciendo ejercicio. Espero esta vez romper mi meta y hacer por un mes. A ver si lo logramos. Desde mi suerte ya no recuerdo cuánto tiempo aguanté en la otra. Así que, bueno, amigos. Ahí las quiero motivar. Si quieren comenzar a hacer ejercicio, miren mis 15 minutos. Y sí, sí sudé, la verdad. Entonces, ya me voy a poner aquí a limpiar mi cama. La sala y la cocina la limpié hace ratito. Y ya te voy a limpiar aquí. Voy a poner algo de música. Y pues, esperar a enfriarme un poquito para meterme a bañar. También les invito a que se motiven, amigos. Acompáñenme en estas rutinas. Y pues, nada más. Los dejo porque tengo un montón de calor y quiero poderme limpiar. ¡Holi! ¡Gordos! ¡Holi! Tiene rato que la peiné. Cuando estaba haciendo ejercicio, la dejo en el suelo y le pongo allá una silla. Y aquí cierro la puerta para que no ande... Ay, perdón, el lente se ve por aquí. Para que no vaya para allá, pero no la dejo en el suelo para que no se vaya a caer. ¡Cati! Diles, ¡holi, amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro vlog de mami. Aquí está el escandaloso, Liam. De hecho, tenemos que ir a cortar el cabello, amigos. Pero... Es que la última vez, sinceramente, le dejo muy largo aquí. Y eso no me gustó. Es por eso que ya se ve más greñudo antes de tiempo. Ok, amigos. En lo que me enfrío, vamos a echar el chisme. Porque aquí hay un chisme bueno, amigos, que les voy a contar. Es que todo esto que les voy a contar va a llegar a un punto, a un consejo. Entre varias cosas que me dijeron en Facebook, en Instagram. Ya me dijeron que soy una borracha. Ya me dijeron que... Que le doy mal ejemplo a mis hijos por estar tomando. Y no hay problema, no hay problema, yo sé. Cada quien tiene su punto de vista diferente. Y se... Y se entiende, pero también les voy a dar mi punto de vista, ¿verdad? Yo sé que mucha gente dice... Ay, son los comentarios que te van a hacer. Tienes que aceptarlos. Los acepto. Pero también ustedes acepten que yo les responda. Y que yo les diga lo que yo pienso sobre esto. Porque de eso se trata este canal. Es mi espacio donde yo puedo contarles cómo me siento. Y qué es lo que opino. Una chica en Instagram. Saludos, amiga, por cierto. Me dijo que... Que no le pareció que yo estuviera tomando en frente de mis hijos. Amigos, solamente me tomé una copa para brindar. Y ni me la acabé. Y aún así comencé a marearme. Como les dije, yo no sé tomar. Yo no estoy acostumbrada a tomar. No me hago la santa, pero no estoy acostumbrada. No me gusta. Nunca le he encontrado el gusto a eso de emborracharte hasta más. No poder para después estar vomitando y la resaca. No. Yo, sinceramente, no soy de ese ambiente. Respeto a quien sí es muy tu vida. Y que nadie te diga cómo debes vivirla. Si a ti te gusta eso, adelante. Hazlo. Eres tú. Pero sí, yo no estoy acostumbrada a eso. Solamente les compartí mientras brindamos. Amigas, por favor, no sean dramáticas como yo. No satanicen un hecho de brindar. Otra cosa que quiero aclararles. Y porque quiero darles ese consejo más que nada. No quería tomar ese tema, pero lo voy a tomar. Me tomé una copa y un tantitito. O sea, yo creo que ni la copa entera. Porque me serví mucho menos. Solamente que al aventármela, sí me pegó más fuerte. Y después le di un traguito y no me acabé la otra copa. Dije, no, 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 no. Porque está sabrosa la champán. Está sabrosa. Es sabrosa. Algunos de ustedes me dijeron que no debo amamantar. No debo tomar mientras estoy amamantando. Eso lo tengo más que cierto, amigas. Ya tengo casi cuatro años amamantando. Desde que tengo a Liam. Solamente paré en el embarazo unos meses. Yo sé que eso se debe hacer. Y nunca ni el otro año lo hice. Ni embarazada. No lo hagan, por favor, amigas. No lo hagan. Ahora, pueden tomar porque obviamente, amigas, somos mujeres. Yo sé que hay muchas mamis que se escucha feo esto decirlo. Pero son como unas mamis robot que quieren llevar todas las reglas. Y es muy respetable. Es muy respetable eso. Y que se sacrifican muchísimo por sus hijos. Sacrifican sus gustos. Sacrifican todos. Como que se enfocan tanto en ser madres que se les olvida ser mujeres. Y está bien cada quien decide hacer eso, ¿verdad? Yo estoy como a la mitad. Yo me sacrifico mucho por ser mamá. Pero también soy mujer. Entonces, no debes tomar mientras estás amamantando. No debes amamantar. Aquí les voy a poner cuántas horas. No recuerdo muy bien. Lo que yo hice fue sacarme leche antes. Mucho antes de... Porque yo sabía que me iba a tomar un traguito. Para brindar más que nada. Entonces, esa leche fue la que le estuve dando toda la noche a Katy. Así que si ustedes quieren hacerlo, háganlo de esta manera. Si no quieren hacerlo de igual manera, es muy respetable. Pero no permitas que nadie te diga, ay, no puedo hacer esto, no puedo hacer otro. Hay maneras, amigos. Hay maneras. No hay que ser una mamá robot. Vivir todo el tiempo para nuestros hijos. Porque se escucha feo. Pero nuestros hijos algún día se van a ir. Y mientras nosotros fuimos unas mamás robot nada más. Estando viviendo para nuestros hijos. No, también disfrútense como mujeres. Disfruten con su pareja. Les digo, yo no soy de irme a bailar, de irme a tomar. No digo que esté bien, pero simplemente no es mi ambiente. No es mi estilo. No me gusta. Soy más hogareña, tal vez por eso. Pero si tú lo haces, está bien. Si tú eres de las mamis que les gusta irse a bailar, irse a tomar. Y dejan a sus hijos, pagan a alguien para que se los cuide con su mamá. Está bien, es tu vida. Y no permitas que nadie te diga cómo vivirla. Algún día nos vamos a morir. Y nos vamos a llevar a nuestras vivencias. Nadie va a venir y va a decir, no, yo me voy a morir por ti. No, amigos. Seamos realistas. Yo sé que a lo mejor a muchas personas no les va a gustar mi forma de pensar. Pero yo sé que a muchas puede que digan, oh, sí, es cierto. Con que a una les sirva este consejo que les doy. Les doy, me doy por servida. Pero sí, quiero decirles eso muy claro. No debes tomar y después amamantar. Aquí les voy a poner las horas en cuanto a tiempo el alcohol sale de tu cuerpo. Por si quieres tomarte un traguito. No está de más. No hay que ser mamá de su robot, digo yo. Hay que también disfrutar un traguito de vez en cuando. Les digo yo, ni de vez en cuando. Yo nada más. Dije, bueno, Sergio. Dijo, vamos a comprar una botella. Así, así. Amigos, la botella la tiramos porque no nos la acabamos. De igual manera, él no es de tomar. Y si él tomara, a mí no me da pena decir, a él le gusta tomar. Es muy, muy su gusto de él, pero tampoco le gusta. Y pues nada más fue más que nada para brindar. Entonces yo creo que no es darle el mal ejemplo a tus hijos. No me estoy emborrachando y me están viendo vomitar y me están viendo hacer desfiguros. No, pero pues entiendo que no lo haga muy respetable. Y pues quien sí lo haga también, pues muy respetable es la vida de ellos. No tenemos que opinar ni que decir. Yo sé que en este canal ustedes pueden opinar lo que ustedes quieran. Acepto todas sus opiniones. Pero me refiero en el caso de ustedes, que yo sé que su vida no es pública. No permitan que nadie opine sobre su vida. Ni que te esté diciendo qué hacer y qué no debes hacer. Claro, si te vas amamantando y quieres tomar, toma tus precauciones. Y pues ya sea o darle fórmula si es que tu bebé la toma. O extraerte leche para estarle dando en el tiempo en lo que el alcohol sale de tu cuerpo. Pero pues bueno, quería darles ese consejo. Quería platicarles sobre eso. Ustedes saben, yo aquí les digo las cosas como las pienso. Yo sé que a muchas, les repito, yo sé que a muchas personas no les va a agradar mi forma de pensar. Y así como a mí no me gusta a lo mejor la forma de pensar de tal persona o de tal persona. Pues bueno, para el gusto, los colores, como dice mi amigo Sam. Y pues hay que estar abiertos a ver de todo, amigos. A ver de todo, cosas malas, cosas buenas, cosas que te parezcan, cosas que no te parezcan y así. De todo se aprende un poco. Pero bueno, creo que ya me enfríe, ya me voy a ir a bañar. Y no, no he arreglado mi cuarto, tengo que irlo a hacer. Me vine rápido aquí con la pequeña, estuve leyendo, les digo, sus mensajes en Instagram. Una chica me dijo eso. Y yo dije, sí, es cierto, yo jamás les mencioné esto en el video. O porque estaba como que con la emoción y todo eso del año nuevo que se me olvidó. Y obviamente no me voy a mostrar sacándome leche. Porque pues YouTube, no quiero que se vaya a molestar el tío YouTube. Y ahí me... o bloqueé el video. No, pero sí fue algo muy importante que no les dije. Que a veces se me pasan, amigos, sinceramente. A veces se me pasa decirles muchas cosas. Y pues yo sé que ustedes solamente ven una parte y juzgan eso. Y no los juzgo por eso. Yo sé, entiendo, obviamente no ven todo a mi alrededor. Y es fácil decir, ay, no hiciste esto, qué mal que hiciste esto. Porque lo ven desde una perspectiva diferente. Y los entiendo, yo los entiendo. Porque yo también soy, soy este... Yo también consumo YouTube. Y veo algunos videos y luego digo, ay, estuvo un poquito mal lo que dijo o lo que hizo. Pero pues tampoco es que voy hilando y diciendo, ay, esto, lo otro, corrígelo, cámbialo. Pero no debería hacerlo, ¿no? Yo no soy nadie para decirle a los demás qué es lo que deben hacer. Pero ustedes sí pueden hacerlo conmigo. No hay problema. Aquí yo aguanto vara, como dicen. Y... pero pues sí, amigos. Esto es una comunidad... Yo entiendo que es una comunidad de mamis. Como les decía también la otra vez, este... Algunas chicas me dijeron, ¿Qué hay mi bebé? Ya dice mamá, ¿desde cuándo? Volviendo a ese tema. Yo creo que muchas lo vieron en Instagram, Facebook y YouTube que les comenté. Algunas mamis, aunque no hay comentarios, creanme. Se toman la molestia de mandarme un mensaje para... Para comparar a mi nena con sus hijos. Que sus hijos son más pequeños y ya dicen mamá. Ustedes acuerdan que en un video... Varios videos cuando estaba ya más chiquita, balbuceaba mucho. Pa, 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 pa. Y también mamá y agua. Y pues yo no voy a venir a decirles, amigos. Mi bebé ya dice esto. Su bebé cuántos años tiene. Y no por eso Katy... Uy, ya es la mejor bebé del mundo. Tu bebé es peor. No, no, no. Bueno, les comentaba eso. Pero bueno, llegué al punto de que dije, tienen razón. Desafortunadamente, así son muchas mamás. Como que dicen, ay, mi hijo ya hace esto. Mi hijo ya hace el otro. Y como me decía una chica de ustedes. Pero cuando nuestro hijo hace antes una cosa que el de ellos. Ahí sí no dicen nada. No se pueden comparar. Y pues bueno, desafortunadamente, así es esto de la maternidad. No es nada fácil. Siempre hay gente que te está comparando. Y no lo hablo aquí en YouTube. Aquí en YouTube es más que común. Si aguanto ofensas, amigos. Porque al final de cuentas, como les decía, este es mi trabajo. Y pues no hay problema. Aquí pueden venir a sacar todo su coraje que tienen con la vida. Y aquí no hay problema. Y pues es muy feo porque me ha pasado fuera de YouTube. Aquí en YouTube no me tomo nada personal. Yo sé que a las personas es como que se les hace fácil decirte las cosas. Hasta ofensas y todo eso. Y pues bueno, ahora sí que cada quien da lo que tiene en su corazón. Eso sí no lo juzgo. Pero sí me ha pasado así con otras personas a los alrededores. Que siempre vienen. Y que hay este... No, mi hijo caminó antes. Y no que mi hijo ya vuela. Que mi hijo ya habla cinco idiomas. Que mi hijo dejó el pañal a los dos días que nació. Etcétera. Es que, amigas, hay mamis exageradas. Es feo que intenten... O sea, es feo que intenten hacer sentir menos a tu bebé. Yo no sé por qué lo hacen. Como que se quieren sentir con ese ego de que su bebé es mejor. No sé. No sé, no sé la verdad por qué lo hacen. Bueno, pues bueno, les digo. Algunas chicas me comentaron esto. Yo sé que es bonito decir. Ay, mi bebé hizo esto. Mi bebé lo hizo lo otro. Pero hay que pensar antes de decir las cosas a otras mamis. A otras mamis. Más que nada. Como que decir. Si mi comentario no va a halagar a los demás. No los vas a sentir mejor. Pues para qué hacer un comentario. Es como si una persona me dijera. Ay, yo aún no puedo recuperar mi figura después de tener a mis hijos. Yo le dije. Ay, no. Yo bajé. En un mes bajé todas las libras que subí en mi primer embarazo. Como que para qué. Para qué hacer sentir mal a los demás. Como que diciéndole. Ay, yo no he podido. Esto, lo otro. Pero pues bueno, amigos. Así es. Desafortunadamente en este mundo estamos. Ya no podemos cambiar eso. Ya la gente que está con esa mentalidad. De que piensan que sus bebés son mejores. Por hacer esto. Por hacer lo otro. ¿Se acuerdan? Muchas personas me decían. Mariana. Es que mi bebé todavía no se sienta. Y Katy ya. Y siempre yo les daba el consejo. Y trataba de reconfortarlas. Que no pensaban. Que no pensaran que su bebé tenía algo mal. O así. Cada bebé tiene su ritmo. Tal vez muchos de sus bebés. Ya caminan. Katy todavía no camina. Y tal vez sus bebés tardaron mucho en sentarse. Pero ya están caminando. Cada bebé es muy diferente. Y se desarrolla de manera muy diferente. No hay que forzar los amigos. Otra chica. Una chica me mandó un mensaje. Es que Mariana. Hay mucha gente que forza a sus hijos. Como que a que sean mejor. Y no los dejan que se desarrollen naturalmente. Como es que va. Es como si yo dijera. Ay no. Es que ya el hijo de tal persona. O alguna suscriptora me dijo. Que su bebé camina desde los 11 meses. Conozco bebés que caminan antes del año. Desde los 11 meses. Desde los 10 meses. O incluso hasta antes. Y no por eso. Digo. No ya me voy a poner con Katherine. A que camines. Que ya tiene que caminar. No. Ella va a aprender a caminar. Cuando ella esté lista. Les platicaba. Ella se para. Ya se queda. Así como que. Ya se queda parada sola. Pero aún no camina. Y no tengo apuro. En que ella camine. Que ella lo desarrolle. A su tiempo. No así como que la voy a obligar. O órale. Ponte a caminar. Les digo. Antes sí. La agarraba y caminaba. Ahora ya no quiere. Y bueno. Ya volvió un poquito. A caminar más. Como que antes la paraba. Y se agachaba. No quería. No la voy a estar obligando amigos. También hace tiempo. Recuerdo que les dije. Ya les toqué ese tema. Pero se lo vuelvo a tocar. A las personitas. Que sean nuevas por aquí. Hace tiempo les dije. Que podríamos estimularlos. Cuéntanos. Que ejercicios de estimulación haces. Y después. Yo sigo a un pediatra. Aquí en YouTube. El pediatra. Carrera. O cabrera. Siempre. Soy pésima fan. Yo siempre se me olvidan los nombres. Este. Y él habla sobre eso. Que dejemos que ellos desarrollen. Esas habilidades. Solos. Que bueno. Lo que yo entendí. Es que en muchos casos. La estimulación se usa. Cuando los bebés. Tienen algún problema. Eso fue lo que yo entendí. O así. Pero que dejemos que ellos desarrollen. Eso naturalmente. Que. Que si ya se sienta. Ok. Que si ya comienza a pararlo. Dejarlo. Que lo haga solo. No estarlos obligando. A que caminen. O así. Varias cosas. No obligarlos a hacer las cosas. No estimularlos. No apurarlos. Porque pues. No hay apuro amigos. Son bebés. Hay que disfrutar. Cada etapa que ellos pasan. Disfrútala. Porque. Si tú te esperas. Ay. Que ya quiero que camine mi hijo. Ya quiero. Créeme que cuando. Ya lo pasé yo. Cuando comienzan a caminar. Son un caos. Es por eso. Que yo no tengo apuro. En que ahorita. Katy ya camine. Que camine cuando ya quiere. Puede que mañana comience a caminar. Puede que camine hasta el año. Y cinco meses. Me han dicho eso. Liam caminó al año. Dos meses. Sí. Año. Dos meses. Katy ya va para un año. Dos meses. En. En 20 días. Y yo no creo que vaya a caminar. En estos días. Así que. Así que. Cada uno de ellos. Así como mis hijos. Son muy diferentes. Todos. Todos los niños. Son diferentes. No hay que esperar. A que tu hijo. Sea igual que el mío. A que tu hijo. Sea peor que el mío. O quiera decir. Que uno es mejor que el otro. No. Cada bebé. Es muy diferente. Y les hablo mucho. Y les hago. En este tema. Porque. Si me gustaría. Llegar a ciertas personas. Y que dejen de pensar. De esa manera. De comparar. Porque. Hay personas. Que si las puede dejar. Es difícil. Esto de la maternidad. Pero pues. Otras personitas. Que son mamis. Por favor. Hay que ayudarnos. A tener un mejor ámbito. Entre mujeres. Entre mamás. Echarnos la mano. A mí cuando una amiga. Me dice. Oh no. Mi hijo todavía no habla. O mi hijo todavía no camina. Mi hijo todavía no hace esto. Y yo. No. Pues. No hay problema. El mío también tardó. Como que darles palabras. Para reconfortarlas. Y no decirle. Ay no. Mi hijo. Pues caminó él. Mucho más rápido. Preocúpate por tu hijo. Porque ha de estar mal. No amigas. Para qué hacer. Para qué hacer esos comentarios. O sea. Cuando. Cuando tú dices. Es que mi hijo ya hizo esto. Es como que a la otra mamá la dejas. Ay mi hijo todavía no lo hace. Será que hay algo mal. Será que estoy haciendo yo algo mal. En la maternidad siempre tenemos eso. Y a todas nos pasan. Que si no estoy haciendo esto bien. Y si estoy fallando como madre. Y si esto. Si lo otro. Y todavía que venga alguien y te diga. Ay no. Pues mi hijo caminó antes. Mi hijo ya camina. Mi hijo ya habla. Mi hijo ya vuela. Mi hijo ya sabe manejar. Como que. Está de más. Pero pues bueno. Yo sé que hay gente que ya tiene su forma de pensar así. Y no va a entender. Y pues bueno. Ni modo. Qué feo. No podemos cambiar eso. Pero si tú eres esas mamis. Que luego te están comparando tus hijos. Incluso hasta la propia familia luego. Este. Porque una chica. Una chica en Instagram me dijo eso. Que su propia familia. Compara a su hijo con otro sobrino. Y pues no está bien que hagan eso amigos. Pero pues bueno. Si te pasa eso. No te lo tomes personal. Es gente que le gusta comparar. Gente que tal vez te quiera hacer sentir mal. O gente sin educación. Porque para mí es sinceramente. Es falta de educación. Falta de prudencia. Eso de que te digan. Porque se están haciendo menos a tu hijo. Pero bueno. Ya fue mucha plática. Pero también. Ustedes saben. Me gusta sentarme. Echarles el chisme. Hablarles sobre maternidad. De qué es lo que pienso. Mis pequeños allá peleándose. Así que tengo que ir a meter orden ahí amigos. Y pues más de rato los saludo. A ver qué es lo que hago. Amigos. Cambio de planes. Voy a. Voy a ir al super. Así que voy a apuntar. Qué es lo que tengo que comprar. A ver. Leche. Huevo tengo. Voy a seguir apuntando. Ya. Ya. Este parece perforación. Ya llegamos aquí al supermercado. Ya me voy a bajar. Y pues. Me costó una sacarla de. 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 Del cenamiento. Pero bueno. Ya. La práctica hace el maestro. Como siempre les he dicho. Así que ya. Ya voy a ir a comprar. Lo bueno es que aquí hay un carrito cerca. De aquel lado. No le hambre gustan estos tocaguetes. Ya estamos aquí comprando en el super. Ahora voy por. Sí mi amor. Por jugo de naranja. Chocolate. Cookie. Chocolate. No. No hay. Aprende. Party. Cookie. No. Cookie. Y el cereal. Un consejo que les doy. Si tienen bebés. O estás embarazada. Y piensas comprar. Un sofá. Te recomiendo 100% estos. Que son imitación piel. Porque miren. Hace rato a Katy le di. Ya le eché un poquito de este. Que es como para limpiar cualquier superficie. ¿Es para limpiar? A ver. Sí. Y como le di a Katy hace rato una mandarina. Pues. Yo creo que lo voy a quitar uno por uno. Puedo esperar a que se seque. Pero ya lo voy a quitar de una vez. Y. La regó todito amigos. La batió todita. Lo mismo hace en su sillita. ¿Verdad? Pero pues. Se lo di aquí de rápido. Para que estuviera comiendo ella con su hermano. Los dos juntitos aquí en el sillón. Un pequeño snack. Pero. Ay no. Es por eso que yo no quería comprar sal amigos. Pero después dije. Bueno. Voy a comprar una que sea imitación piel. Esto nada más se limpia. Con una toallita húmeda. Y ya. Ay. Miren. Ya casi quedó. Este lado. Este. Ahí está. Ya quedó de este lado. Excepto por. Ya. Ahora me falta de este lado. No. Y había más. Eso que vieron no era nada. Estaba lleno de cacho cerrado. Ahora sí ya. Ya quedó limpio amigos. Así que. Un buen dato. Ya saben. Si quieren comprarse un sillón. Y tienen niños pequeños. Aún de la edad de Liam. Porque también Liam me dejó parte de. Después estuvo comiendo una torta. Me dejó parte de. Soy. It's okay mi amor. Siéntete. ¿Es que me siente? Ajá. Liam también dejó parte de su comida. Así que. Les recomiendo. Por si quieren hacerlo. Para gastar por unos cinco años. Yo creo que en unos. Cuatro o cinco años. Que me dure. Si es que me dura ese tiempo. Este sillón. Y ya después cambiarlo a uno más bonito. Ya que ellos entiendan. Y. Ay miren. Aquí. No había visto. Entiendan. Y cuiden un poquito más las cosas. Más que nada. Porque es fácil de limpiar. La tela. Sí. Esa como que se mancha. Y. Cuesta más limpiar. Esto no. Papi. No hagas eso mi amor. No. No como la muerdas mami. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Uy amigos Que cara traigo Vean que ojeras Ahorita estaba jugando con los niños Estuve un buen rato jugando con ellos Y estar yo hasta al lado de mi Le digo, no invento y siento como si me hubiera pasado Un trailer encima Porque todo mi cuerpo me duele Vean mi cara así como de Y yo estoy que me quiero bañar Y me quiero bañar, pero me puse a cocinar A jugar con los niños, estudié con Liam Hace rato estuvimos estudiando Se durmió Katy Ya, hace rato me lavé muy bien mi pecho Porque ha de estar algo saladillo Me pasé unas wipes Para que ella no sintiera lo salado Me imagino, ¿verdad? Por el sudor, no sube tanto que digamos, pero algo Pero ya los voy a dejar Me voy a dar un buen baño Y me voy a ir a dormir, amigos Así que muchas gracias por vernos Muchas gracias por vernos Así que nos vemos el día de mañana El día de mañana Oh, ya no les conté Creo que sí, tengo que contarles algo muy importante Y eso ya me despertó Me costó, amigos Sacar el carro del estacionamiento Como lo tengo que sacar en reversa No, no, no Le digo a Sergio Como ven que hay como una cerca de De malla, de tela No sé cómo lo llaman en otros países Yo dije, sí, paso Pero al voltear a ver mi espejo Dije, no, si me echo de reversa más fuerte Me llevo el espejo Así que me tuve que hacer para adelante Luego para hacer para atrás Como hay un árbol Me di cuenta que estaba muy pegada al árbol Ahí tienen regresándome de vuelta para adentro Y acomodándome Aún se me hace un poco difícil Eso de la reversa Como que no calcularle De cuánto me tengo que hacer para acá Y cuánto para allá Es la primera vez que yo lo saco así en reversa Y como ustedes creo que han visto Es una calle principal la que corre ahí De hecho está la parada del autobús ahí Es mi poquito miedo Pero cuando está el rojo Para los carros que vienen circulando hacia enfrente Ahí es cuando me di la vuelta Y es lo que yo planeaba hacer Entonces eso fue lo que hice Y sí me costó la verdad Me costó sacarlo, ir y regresar Y meterlo se me hizo súper fácil Porque ya lo había metido antes Con la ayuda de Sergio Que él me estaba viendo Y me decía Chete pa'lante, chete pa'lante Y él ahí me revisaba Pero esta vez no lo metí yo sola Y pues sí Meterlo súper fácil Porque ya lo había hecho varias veces Pero sacarlo fue la primera vez Y que me hizo mega súper difícil amigos Pero pues bueno Ahora sí que fue la primera vez que lo hago De igual manera La primera vez que me fui sola yo Ahora sí que ya sin Sergio Con nadie adelante de mí O sea, he manejado con Sergio Que me va acompañando O así Pero la primera vez que me fui sola Qué nervios Aunque fue súper gordito Pero fueron unos nervios Ya no me dan esos nervios Ahora sí fue el sacarlo Pero bueno Poco a poquito Sergio me dice Tranquila Poco a poco vas a ir agarrando eso Y hasta él me dijo ¿Quieres? Te puedo dejar el carro Para que salga de frente Y me dice Pero tampoco te quiero facilitar las cosas Porque si no lo vas a aprender Y le dije Sí, es cierto Eso tienes toda la razón Le dije No, no, no No hagas eso Pónmela difícil No difícil, verdad Pero como tiene que ser Para que yo vaya aprendiendo Porque imagínense No todo el tiempo Él va a poder estarme poniendo el carro De rever Ponerme el carro Que salga de trompa Porque Bueno, de igual manera Siento que se me vaya difícil Pero bueno amigos Poco a poco se va a poner Nadie nace con esa experiencia Uno tiene que irla desarrollando Conforme pasa el tiempo Con la práctica La práctica Hace el maestro Lo que me dice Vas a hablar con el tiempo Te vas a ir acoplando Vas a decir Bueno Algunas cositas Que tal vez hacias mal Las corriges Se te va a hacer más fácil Manejar de esta manera Así, así Y he estado viendo Muchísimos 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 Videos De cómo estacionarse En reversa Estacionarme entre dos carros Se me hace fácil Meterme en paralelo También se me hizo fácil Tenía un carro delante Atrás no tenía nada No se me hizo tan difícil Pero para los principiantes Es muy difícil eso Y pero pues Ahí vamos Les digo He ido a la estacion Al supermercado Y me he metido entre carros La primera vez Que me fui sola Metí mi carro Entre dos Y este Se me hizo también Algo difícil Pero al estar ahí viendo Como que Te pones las vivas Dices Sergio Usa la lógica De ver Estoy muy cerca Estoy muy lejos Me echo de reversa Y agarro más espacio O así Pero les digo Todo es cuestión de práctica Muchos de ustedes me han dicho Mariana Cómo les he hecho Para aprender tan rápido Y yo siento que no he aprendido Nada rápido amigos Porque Tan esto Porque Sergio No me ha podido ayudar Hace tiempo Cuando aún no me aventaba Yo a la calle Y ahorita ya está Más en mí Como él me dijo Ahorita a lo que tú ya sabes Ya está en ti Agarrar la práctica Obviamente El día que Aún no me he ido A un highway El día que me vaya Al highway A la autopista Ahí sí le voy a decir Que vayan conmigo Aunque sea nada más De entrada Por salida Para ir progresando Es lo que me han dicho No Es lo que leí A la siguiente salida Salgas Y así Después Cada dos salidas Te sales Cada tres salidas La tercera salida Te sales Y así Para ir practicando Aunque aún es mi miedo Todo el mundo Todo el mundo Las que saben manejar Saben Que es mucho más fácil Pero a mí Por la velocidad Me da miedo De igual manera Sergio me dice Ay no Yo también Cuando empecé Me daba miedo Y así Pero tienes que perder el miedo Con el tiempo Pero bueno Ya Mucha práctica Ya los voy a dejar Ya les conté eso Y pues Nada Muchas gracias Por acompañarme En este proceso De estar aprendiendo A manejar No ha sido nada fácil Pero les repito La práctica Hacia el maestro Si ustedes se quieren animar Háganlo Vean muchos videos Busquen ayuda De alguien Que sea muy buen conductor Que les enseñe Si tu marido Con tu marido No se da la confianza Porque Que sea muy regañón Porque entre más confianza Tienen con nosotros Más nos regañan Consíguete otra persona En este caso Yo le dije a mi cuñado Y él no me regañó Tanto como Sergio Tal vez por pena Entonces Y me ponía menos nerviosa A mí me pone muy nerviosa Que Sergio se comienza a espantar Que entre como Que un pánico De que yo Este Vaya cometer un error Entonces Y me comienza a regañar Y eso a mí me pone Súper de nervios Entonces cuando fui Con mi cuñado Sí Y fui más relax Él me llevó A lugares más Él como que Sí me aventó A lugares más lejos Lo cual se lo agradezco Y fue en Nueva York Amigos Lo que o sea Que está el tráfico más Aquí no hay nada de tráfico Pero allá sí Entonces Le agradezco mucho De la manera que lo hizo Y me llevó a varios lugares De hecho me llevó a Carter's Y seguimos Varias 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 Vueltas Creo que aprendí demasiado En ese ratito con él Porque en primera Porque no iban los niños Que me ponen de nervios Más cuando estaba aprendiendo Ahorita ya no tanto Y en segunda Porque no No me regañó Pero bueno Ya le voy a parar aquí La plática Sé que está bien buena Pero me tengo que bañar Y tengo a Cate aquí En la entrada De aquí en la puerta Ahorita le voy a bañar Después de mí Así que amigos Muchas gracias por ver este vlog Muchas gracias por estar aquí Los quiero mucho Y se me cuidan Bye